¿Quiénes se van? ¿Quiénes se quedan? ¿Y por qué no han hecho oficial algunos otros que se van? Ustedes ya me siguen en mi canal de YouTube. Háganlo para que sean los primeros en conocer la información del conjunto Atlético Bucaramanga. Suscríbanse y compartan. Aficionados e hinchas del Club Atlético Bucaramanga, ¿qué tal? Un abrazo para todos. Ha hecho oficial Atlético Bucaramanga el día anterior, una lista oficial de los jugadores que se van en Atlético Bucaramanga. ¿Por qué no han hecho oficial los otros? Porque aún tienen contrato y deben terminar de cumplir ese contrato. Y de esa manera ya seguramente sacarán un listado oficial de los jugadores que se van completos, de los jugadores que se van de Atlético Bucaramanga. Pero aquí tenemos el listado que finalmente se van a ir. ¿Y quiénes se están negociando? Vamos a empezar con los jugadores que salen, no sin antes ir a esa pausa comercial y esa invitación que hace Cajasán. Hotel Mundo Guarigua en San Gil, en el departamento de Santander. Deportes extremos, senderismo, camping, lujosas habitaciones cómodas y demás para usted y su familia en Cajasán. Bien, apenas para esta época de vacaciones que ya se acerca porque también empiezan a salir los universitarios y los colegiales. Los jugadores que salen, Christopher Varela, Juan David Sarmiento, era el tercer arquero Atlético Bucaramanga, Javier Borja, Francisco Rodríguez, Aldair Cantillo, el defensor central, Cristian Flores, lateral izquierdo, Stevenson Jerez, jugador santandereano, que podía hacerlo como lateral izquierdo o central, no tuvo mucha posibilidad. De igual forma, John Pérez, Adriel Galeano, quien finalmente llegó a un arreglo, también se hizo oficial de alguna manera en sus redes. Igual que Neymar Sánchez, Carlos Mosquera llegó a un arreglo, tuve la oportunidad de hablar con Carlito Mosquera y me dijo que le dijeron que no iban a contar con él. Él tenía seis meses más de contrato, pero se pudo arreglar de buena manera. Juan Gabriel Marcelín y David Alejandro Gómez son los jugadores que hasta el momento definitivamente salen de Atlético Bucaramanga. Hay cuatro jugadores que están en negociaciones, pero podría darles de alguna manera un porcentaje. No sin antes ir a la publicidad del Terminal de Transportes de Bucaramanga. Viaje seguro, viaje tranquilo, cómodo en el Terminal de Transportes de Bucaramanga. Disfrute las ventajas de viajar seguro desde la Terminal de Transportes de Bucaramanga. Instalaciones cómodas y seguras. Contamos con servicio de telepasaje, asistencia médica, servicio de hotel, guarda equipajes y mucho más. Terminal de Transportes de Bucaramanga, 317-658-2053. Centro Información. Bien, jugadores que aún están negociando con Atlético Bucaramanga. Son cuatro en total. Víctor Mejía, que para mí un gran porcentaje tiene un pie y algo del otro porcentaje lo tiene afuera de Atlético Bucaramanga. Tiene ofertas. El jugador de alguna manera lo están intentando hacer quedarse o lo quieren contar con él para la próxima temporada. Es un jugador que el empresario Julián Ortiz, el hombre de confianza, digámoslo así, del club Atlético Bucaramanga. Y por ahí, pues están intentando persuadirlo para que finalmente pueda estar en la temporada 20-24. Diego Chávez, pareciera también estar en las mismas condiciones, casi que pie y medio afuera Atlético Bucaramanga. Vamos a ver finalmente qué se da en las próximas horas. Javier Reina, un pie adentro y un pie afuera. Sigue negociando, lo quieren otros equipos del fútbol colombiano. El tema está ahí, 50-50. Y James Aguirre, pareciera estar también un poco más afuera que adentro. Realmente no le tengo mucha confianza a esos cuatro jugadores que se puedan quedar para la temporada 20-24, pero todo se puede dar en negociación y más aún en Atlético Bucaramanga. Duerma bien, duerma tranquilo, cómodo con su prótesis en odontoprótesis. Usar sus prótesis dentales durante la noche reducen la tensión y el estrés en los músculos de la mandíbula. Unas prótesis bien elaboradas, funcionales, con buena adaptación y una óptima higiene oral no lastimarán sus encinas. Yo siempre uso las prótesis para dormir, para comer, para todo. Todos queremos dormir mejor. Duerme bien. Se busca un apartamento económico. Ahí están los teléfonos en Cañaveral, en Florida Blanca, Santander. Este bonito y cómodo apartamento, además con una sede social bastante completa para toda la familia, sobre todo para los pequeñitos de la casa. Ahí está, apartamento, ahí están los contactos. Se negocia directamente, así que no hay ningún inconveniente en Cañaveral. Los jugadores que definitivamente se quedan hasta el momento. Esto no lo han hecho oficial, pero ya hemos hablado con muchos de ellos y ustedes se han dado cuenta en videos anteriores las declaraciones que nos han regalado. Santiago Jiménez se queda. Dayron Valencia. Juan David Rodríguez. Emerson Córdoba. Bayron Duarte, que firmó por un año más, o firmó por un año. Aldair Zárate. Yorbe Serra. Tenía un año más de contrato hasta el 2024 y quisieron dejarlo, ¿no? También pudo haber pasado lo de Carlos Mosquera, pues intentar llegar a un arreglo. Jefferson Mena. Carlos Henao. Misael Martínez. Emanuel Záger. Y dejamos el 12 ahí, pues, esperando a ver qué pueda suceder con esos cuatro jugadores que están negociando y empiezan a mirar jugadores, ¿no? Bueno, vamos a ver finalmente qué trae el profe Rafael Dudamel, que me dicen estará llegando a la Ciudad Bonita la próxima semana después de sus compromisos de televisión con Caracol Televisión en la eliminatoria mundialista y que va a empezar a organizar la casa. Ojalá sea así, porque muchos han llegado realmente con la misma dinámica, con la misma filosofía y realmente no han podido, ¿no? Bueno, esperemos que hayan cambios significativos y que ojalá le suelten el poder económico también a Rafael para que pueda realizar los cambios que él quiere. Un abrazo para todos. Los leo. Estamos en el eje cafetero, en los Juegos Nacionales, otro reto profesional. Y nos esperará seguramente el próximo año la Copa América nuevamente con la selección colombiana y como siempre la pretemporada Atlético Bucaramanga y las últimas noticias ustedes la conocen aquí en el canal de YouTube de Armando Araqui. Un abrazo para todos. Los leo. Chao. No olviden suscribirse y compartir. Un abrazo. Chao.